hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad vamos a ver cómo vamos a desmontar todo el sistema de tanques de las impresoras exxon serie l de cuatro dígitos para que ustedes puedan tener en cuenta este detalle al momento de que no puede imprimir porque porque muchas veces está dando problemas de que al momento de imprimir no está dando la tinta lo que podemos hacer es que podemos sacar los damper ok esos damper o los tanques del sistema de tinta vamos a tratar de desarmarlo y mostrarle a todos ustedes cómo se debe hacer correctamente así que vamos adelante y sobre todo suscríbete y dale un buen like y comparte este vídeo en todos tus grupos para que puedas estar enterado de todo lo que hacemos en este canal y también dar el botón unirse para que puedas enterarte de un contenido especial para todos los miembros del canal así que sin más nada genial empecemos ok mi gente ahora para sacar lo que es el sistema de tinta aquí está todo este sistema que nosotros estamos viendo acá ok después de haber desarmado la impresora vamos a observar estamos aquí vamos vamos a quitar esta parte que vamos a abrir aquí la tapita y vamos a levantar este y por qué porque porque tenemos que sacar abajo hay dos tornillos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a palanquear ahí está sacamos y quitamos que va a salir así aquí tenemos un pin y otro pin y aquí ya tenemos un tornillo listo vamos a hacer lo mismo con lo siguiente ahí está con mucho cuidado de no partir el pin los pines que están acá esto no importa la forma en que si va este aquí o va el otro ya no si queremos por alguna razón sacar esto lo que tenemos que hacer es girar ahí está giramos y va a salir sin ningún problema ahí está vamos a colocarlo como una llavecita giramos y quedan estos aquí oprimidos entonces para este tornillo y el otro tornillo vamos a usar un desarmador un poco más delgado no el que normalmente usamos para desarmar la impresora sacamos genial entonces vamos a zafar el carro el carro está trancado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este engranaje que ustedes estamos viendo aquí lo vamos a girar hacia adelante ahí está y vamos hacia adelante y ya queda libre nuestro carro que fue lo que hicimos básicamente para que puedan saber es quitar esta palanquita que estamos viendo acá para que pueda salir el carro para poder terminar de sacar esta parte tenemos que sacar este tornillo y este que está acá ok ya tenemos libre esta parte aquí otro pin que debemos sacar es uno que está acá vamos a quitar esta manguerita para un ladito para un ladito para un ladito ahí está ahí está metemos el desarmador listo aquí está para que es esto básicamente para que pueda liberar esta pestaña la ven ahí está quitamos esta y entonces ya esto puede levantarse ok que es lo que vamos a hacer básicamente lo que vamos a tirar esto para atrás levantamos aquí abrimos esto está bien salió de un ladito y abrimos esto ok vamos acá levantamos y sale entonces debemos estar atentos a este ganchito que ustedes ven aquí porque este ganchito es el que sostiene esta parte en este sector entonces por eso es que tenemos que abrirlo para poder extraer esta parte está muy sencilla básicamente genial y si queremos sacarlo solamente presionamos aquí con un desarmador ok vamos a bajar esta parte no importa no importa que no las toquemos entonces esto que estamos viendo acá básicamente va a salir así quitamos este pin y vamos a sacarlo de esta manera entonces esto va a tener un pincito aquí este pin fíjense que se ha roto un poquito entonces para que tengan pendiente de sacar ok y también tiene unas pestañas aquí entonces ya estamos aquí a nivel de los tanques de tinta tenemos aquí en este sector un tornillo lo ven vamos a introducir acá y ya sale el pernillo entonces esto va a salir sencillamente así ok muy fácilmente ahora bien pero esta manguerita que ustedes ven acá básicamente lo que para poder sacarla vamos a hablar la damos y ya que en el caso de que tenga tinta tiene que tener mucha atención de que no guste la tinta entonces vamos a sacar muy fácilmente el tanque y así vamos a hacer con los tres tanques posteriores porque los tres tienen tornillos aquí un tornillo y podemos sacar todos los tanques que tenemos aquí sin ningún problema ahora bien ya que tenemos el damper o el tanque que tenemos aquí a la mano totalmente limpio ok esta impresora está totalmente nueva no le hemos echado ni siquiera la carga inicial de tinta él está compuesto por esta gomita antiderrame que es lo que hace la gomita antiderrame básicamente lo que hace es cuando introduzcamos la tinta si hay alguna gotica de tinta que cae esta esponja lo va a absorber si está lleno de tinta pues lo que vamos a hacer es limpiarlo con agua y listo esto que está aquí mi gente por aquí es la entrada de tinta y por aquí es el respiradero la tinta va a circular por todo esto esto que ustedes ven aquí es un filtro esto tienen que tener también aquí tenemos un filtro de aire todo esto mi gente tiene que tener en cuenta porque esto se perfora si esto en algún punto de nuestras impresoras está tapado no va a fluir la tinta correctamente hasta el damper o el cabezal en uno de estos días vi que había un colega que estaba tratando de absorber la tinta y no salía la tinta por el damper muchas veces es por la manguera tapada o el damper en algún punto de su recorrido de tinta está tapado esto tenemos tenerlo muy en cuenta a la hora de que una impresora no nos esté imprimiendo ahora puede suceder el punto número 2 el punto número 2 es que esté perforado esta membrana fíjense que esta membrana es muy fácil de perforar y ojo la membrana está por ambos lados tanto por este lado como por este lado puede ocurrir que por alguna mal procedimiento de algún técnico del usuario esto se perfore observemos que esto está aquí disponible para poder ser perforado por algún tipo de herramienta otra cosa que he visto en varios clientes es que introducen jeringas por estos orificios ignorando totalmente que pueden ocurrir este daño entonces qué es lo que pasa aquí básicamente lo que está ocurriendo es que al perforar la membrana pierde la presurización y empieza a botar la tinta por gravedad porque no hay como si fuera una presurización que detenga la tinta en este sector por favor tengan en cuenta esto muchachos mucho 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 este tipo de membrana ok así vamos a ir sacando todos los colores que tenemos aquí los damper todos son los es el mismo color lo único que diferencia a la hora de cargar la tinta es la codificación esta codificación que vemos aquí cada recipiente de tinta está codificado para que podamos colocar la tinta correcta que es que si tratamos de colocar aquí la negra pues no nos va a decir no estando en la negra por favor coloca la tinta correcta porque porque el recipiente no va a calzar aquí esto lo vamos a ver en la carga de tinta en otro vídeo que pero nosotros si se nos averió uno podemos intercambiarlo con otro dante ya que estamos aquí en esta parte les voy a enseñar cómo sacar la bomba de vacío la bomba de vacío también es importante al momento de la limpieza del cabezal porque esta manguerita me han dicho algunos de ustedes profe cómo cambio esta manguerita esta manguerita es súper fácil porque es la que viene hasta aquí hasta la almohadilla de tinta aquí está la mancha de tinta porque ella limpia y manda todo el excedente de tinta lo manda a la almohadilla ok por eso es que nosotros tenemos que después que hacemos un reseteo tenemos que limpiar las almohadillas porque este recipiente se llena de tinta y empieza a desbordarse y todo este sector que están viendo ustedes aquí se empieza a llenar de tinta y sale la tinta hacia el sitio donde esté colocado la impresora entonces vamos a sacar todo lo que es la bomba de vacío es sumamente fácil muchas gracias a los ingenieros de exxon porque no las han hecho muy fácil pues aquí hay un tornillo y aquí estamos viendo otros para eso está este orificio aquí aquí está sacamos madre mía esto es para que pueda tener la opción de esto ok entonces vamos acá algo importante cuidado con olvidarse cuál es el orden de los pernos de los tornillos los tornillos pequeñitos son los dos que están aquí en la bomba de vacío y los grandes es para otra sección de la impresora vamos a colocarlo aquí mismo y sacamos acá genial y listo eso es todo vamos a extraer con mucho cuidado aquí está la bomba de vacío ok mucho cuidado con que se le salga esta pieza esto lo podemos sacar lo podemos limpiar fíjense que la manguera está aquí que da a la parte de aquí abajo toda está la manguera y esto puede ser mordido por algún roedor que esté causando daño al momento de limpiar el cabezal que no limpia tampoco el cabezal de la impresora ok entonces ya que tenemos todo el sistema de la bomba de vacío correctamente tienen que tener por favor en cuenta que esta membrana tiene que estar correcto y no tiene que estar mordida por algún roedor esta membrana que ustedes ven acá esta membrana que ustedes ven acá eso es una goma y eso causa que al momento de introducirse en el cabezal va a causar como un émbolo y lo que va a causar es que succione correctamente la tinta del cabezal entonces tenemos que tener esto bien limpiecito y cuidadito que no esté mordido por algún roedor esta gomita que ustedes ven acá es la responsable de limpiar el excedente de tintas en el cabezal muchas veces salen líneas en la impresión irregulares porque es porque en el cabezal está un pelito de gato pelito de perro pelito de la mascota pelusa telaraña lo que sea y la función de esto es quitar esos residuos pero a veces esto no es suficiente y tenemos nosotros que hacer un mantenimiento manual a el cabezal por favor tengan esto muy en cuenta y como les he dicho la manguerita tiene que también tener mucho cuidado porque está la muerte en los bichos y hace que no haya una buena y correcta limpieza de cabeza también por favor traten de colocar aquí algún tipo de lubricante para que para que esto nos pueda durar muchísimo más ahora vamos a introducirla con mucho cuidadito vamos a introducir nuestra bomba de vacío esta pestaña tiene que introducirse aquí abajo muy bien correctamente ahí está verificamos que esté justamente en los orificios allí verificamos esto este es que este es el movimiento correcto de la bomba de vacío si esto no está correcto nos va a dar atasco de carro entonces vamos a introducir el perno número 1 ahora sí entonces vamos a introducir lo que es el tanque del sistema de tinta vamos a introducirlo aquí aquí de esta manera básicamente entra aquí muy fácilmente aquí esto tiene una pestañita aquí abajo la ven esta pestañita debe calzar aquí en este sector vamos a colocar todo esto con los cuatro tanques del sistema de tinta vamos a colocar el tornillo ahí está correctamente todos se mueven normalito y está correcto vamos ahora a colocar lo demás entonces vamos a empezar primero con esta tapita que está aquí vamos a colocarla aquí vamos a echar esta para atrás recuerden aquí está muy bien colocamos esto aquí y verificamos que esto quede correctamente acá ok cerramos un momentico ahí está y ahora si vamos con esta parte abrimos aquí un poquito ahí está verificamos que este ganchito esté en la parte de adentro ahí está correctamente entonces aquí está correctamente calzado aquí abajo hay un ganchito recuerden ese ganchito tiene que estar bien colocadito allí entonces vamos a empezar colocando el perno colocamos un ladito del sistema ok ahora vamos a introducir el tornillo que veo acá muy bien muy bien ahora vamos con los pernitos vamos con los pernitos y verificamos que esto esté aquí correcto nuestro sistema de tinta ahora vamos a armar la ok vamos a dar presión ok entonces vamos con esta parte acá vamos a colocar esta vamos a colocarla de arriba a abajo y la introducimos hacia arriba que calce correctamente aquí y aquí ok y vamos con la almohadilla la almohadilla tiene esta parte que es la que va hacia afuera y va a ir calzando por este canalcito que está aquí y está tiene que tener ese sonido sacamos ahí está tiene que tener ese sonido que está allí y colocamos entonces este perno que va aquí y luego vamos con esta capita y la vamos a colocar en este sentido hacia allá ok entonces ya esto queda aquí perfecto vamos a colocar el perno que está aquí este ahora para colocar el escáner ahora para colocar el escáner fíjense que tenemos una pestaña acá y tenemos este pin acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a medio inclinarlo así y lo vamos a mover hacia allá ok más nada eso es todo ahí está ahora agarramos con la mano acá y lo vamos a continuar un poco y tiene que calzar así así como lo están viendo en este momento aquí vamos a colocar este señor aquí entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a colocar los flex empezamos con este pequeño aquí está este pequeño observen este vamos a colocarlo aquí donde va permítanme un momentico para poder observar bien ahí está lo presentamos y luego lo presionamos fuerte luego con el siguiente mucho cuidadito con las pistas que no las levantemos y faltaría esto que está aquí verificamos que todo esté bien conectado bien correcto que no haya nada por allí mal instalado y ahora sí colocamos esta tapita que ustedes ven acá muy pendiente de este flex que tenemos acá y entonces quitamos este señor y dejamos caer esto y vamos con los tornillos que van aquí y cerramos y entonces quedaría totalmente lista este tema de la impresora así que eso es todo por este video pásenla bien hasta una próxima oportunidad pásenla bien y y y y y y Gracias.